Vale, entonces, nada, buenas tardes a todos. Esta es una, para que ustedes vean cómo son las cosas de la Providencia, una charla que teníamos prevista para el pasado día 18, sábado, con José Luis López, que hoy va a ejercer de profesor en el tema de la iconoclastia, que es un proceso muy importante que afectará mucho, después en otras épocas, a la evolución del arte cristiano y afectó mucho a la unidad del cristianismo en general. Él tiene preparadas una presentación que ahora les pondremos. Hoy es día 25, para que ustedes vean, que se ve que tenemos que grabar, hoy es día de Santa Catalina de Alejandría y estamos justo delante del cuadro de Santa Catalina. Las casualidades, o sea que esperemos que nos eche una mano y salga todo bien, porque yo no tengo mucha experiencia en estas cosas. Entonces, si te parece bien, José Luis, tú eras estudiante de teología y filosofía, ¿cierto? Exactamente, sí, así es, estoy estudiando. Vale, y además un aficionado al arte cristiano y un gran admirador de la escuela bizantina, etcétera, etcétera. Ok, muchas gracias Raúl. Pues como ya nos compartió, nos presentó Raúl, pues yo les voy a platicar un poquito sobre lo que sé del iconoclasmo y de la iconodulía, pues es una pugna entre lo que es el arte y el aniconismo. Yo te pediría, Raúl, de favor, si me puedes proyectar las presentaciones para dar inicio a esta... Ok, muy bien. Muchas gracias Raúl. Sí, bueno, yo creo que esto es muy conocido para el mundo, sobre todo para nuestro mundo occidental, que en un tiempo en el que la iglesia pues ya tenía mucha influencia en el imperio, sobre todo hablando del imperio bizantino, hablamos de un imperio que resurgió a partir de la división que hizo Constantino, allá por el siglo III, IV más o menos, debido a las inestabilidades políticas, económicas, administrativas, y bueno, se trasladó el imperio a lo que era el antiguo Bizancio, llamada Constantinopla en honor al emperador Constantino. Y bueno, ahí se da un fenómeno cultural, religioso muy interesante, que es la iconoclastia. La iconoclastia, bueno, hoy lo conocemos como un movimiento herético heterodoxo. En aquel momento, bueno, estaban, cuando nace, era un movimiento político, religioso, opositor, antiegemónico al culto, a las imágenes, sobre todo las religiosas. Sabemos que, bueno, ahorita les pongo en contexto, una imagen para el mundo bizantino, pues podría ser cualquier cosa, ¿no? Desde una obra pictórica, como las que tenemos en la pantalla, desde algo auditivo, olfativo, algo escrito, la imagen del emperador, la escultura del emperador, era una imagen a la que se le daba culto también. Entonces, es algo interesante que se enfocó en el movimiento iconoclasta, sobre todo a las representaciones de Cristo, de la Virgen, de los santos, de los ángeles. Y esto, pues, va a repercutir posteriormente, después de casi 100 años de lucha en el mundo oriental. Y tendrá sus repercusiones en Occidente, en la tradición latina. Siempre ha existido la iconoclastia desde, pues, yo creo que desde que tenemos noción de las civilizaciones. El aniconismo es una respuesta a un cierto temor, a un culto excesivo a las imágenes. En el cristianismo, pues, se dio, en la cristiandad se dio particularmente esto. Y, ¿cuáles son las influencias? A ver, si nos situamos en el siglo VI, VII, VIII, después de Cristo, hablo de una temporalidad, bueno, confesional, pero que nos sirve de referencia para ubicar estos temas, ¿no? Bueno, aquí es un mapa, nada más para ubicar, que estaba en el estrecho de Bósforo, en la ciudad de Constantinopla, pongo algunos lugares significativos en los cuales estuvo la controversia iconoclasta, ¿no? Sobre todo la Basílica de Santa Sabiduría o Santa Sofía, el Monasterio de Estudión, la Iglesia de Blanquernes, que fueron como unos lugares significativos porque fueron muy afectados por el iconoclasmo. Y, bueno, a lo mejor posteriormente, bueno, yo ahí les voy a dejar las presentaciones, se las comparto posteriormente para que quien le guste, pues, pueda ver con detenimiento este mapa. ¿Le podrías dar al siguiente, por favor, Raúl? Algunos términos que nos van a ser precisos, perdonen que me metí directamente al tema, voy a nada más hablar súper rápido de estos términos precisos que son muy importantes porque me parece que en el mundo académico y en el mundo religioso confesional hay un sesgo, hay una cierta ignorancia no culposa por los términos que usan para la controversia iconoclasta, que usan el mundo ortodoxo, actualmente el mundo ortodoxo, en ese momento el mundo bizantino, aquí se los pongo, iconoclasia, es un compuesto griego que en español, bueno, se traduce literalmente iconoclase, iconoclastia, iconoclasmo, significa icon o icon, imagen, clastos o clasmos, destrucción. ¿Qué significaría destrucción, repudio a las imágenes? Iconodulía, igual icon, onos, imagen, dulía, servicio, es una manera de hacer un servicio a la imagen, es un, lo conocemos actualmente como un, una manera de venerar las imágenes, lo más cercano a la iconodulía que podríamos hablar en español es veneración, icon, pues como les digo, es imagen, icono, ídolo, ídolo, ese, ahorita como les explico, cómo fue evolucionando esta concepción de icon e ídolo, porque en el mundo griego antiguo, en, hablo de antes de Cristo, cuando estaba la filosofía platónica, aristotélica, estoica, etcétera, icono e ídolo era lo mismo, significaba lo mismo para la controversia iconoclasta y posterior a la controversia iconoclasta, estos términos tienen significados distintos y son muy importantes para la concepción del icono ortodoxo. La tría o la treia es, en latín la tría significa adoración, es lo que nosotros popularmente llamamos adoración a Dios o a un ídolo o a una imagen, proskinesis, que es una costumbre del mundo oriental, sobre todo del mundo griego, de prestar un servicio, una reverencia a las autoridades civiles, en este caso al emperador, significa besar. Y esta proskinesis en el segundo concilio de Nicea va a ser muy importante porque ese término va a ser definitivo para la inclusión del icono, de las imágenes en la ciudad de Constantinopla y en lo que todavía les quedaba al imperio bizantino en los siglos VIII, IX y en adelante. Ahora sí le podrías dar a la siguiente, por favor, Raúl. El iconoclasmo hoy, bueno, como ya se los dije hace un momento, fue y es un movimiento heterodoxo que promueve el emperador bizantino con el fin de destruir imágenes y violentaba toda clase de culto hacia ellas. Este movimiento opositor, antihigemónico, antiortodoxo, vamos a ponerle heterodoxo, duró poco más de 100 años, consta de tres periodos. Aquí se los pongo de manera detallada, yo estoy siguiendo prácticamente dos autores, historiadores, que hablan de que es mejor dividir en tres esta etapa, aunque ha habido historiadores que la han dividido solamente en dos. Del 726 con León III al 780 con la muerte del emperador León IV, el Cázaro. Del 780 al 815 es un periodo intermedio, es la restauración de la iconodulía con Irene en Nisea II, en el concilio ecuménico de Nisea II, o el segundo concilio ecuménico de Nisea, o séptimo concilio ecuménico, como le queramos llamar. Y el tercer periodo del 815 con León V, el armenio, hasta el 843, que es la restauración definitiva a cargo de otra emperatriz regente, Teodora, que, bueno, a mi parecer, creo que en algún momento en mis investigaciones decían que para el mundo ortodoxo ellas son consideradas santa. Las dos. Santa Irene también llegó a ser considerada santa. A ver, nunca se canonizó, pero aparecen los escritos con referencias de santa. Ok, bueno, muchas gracias por ese dato preciso. Ahora sí le damos a la siguiente, por favor, Raúl. ¿Qué causas ha habido? Bueno, yo les dije al principio, siempre ha habido una lucha entre el culto a las imágenes o la existencia de las imágenes con la defensa de que no existan imágenes, y mucho menos en la religión, y mucho menos en una confesión cristiana como es la iglesia universal de aquel momento. ¿Y por qué? Porque es heredera de la tradición judía, judaica, hebrea, israelita, y vemos que también en esa época, estoy hablando de los años setecientos treinta en adelante, ¿no? El antecedente es, a ver, antes del setecientos treinta nace un movimiento religioso que conocemos actualmente como el islam. El islam es anicónico, o bueno, se dice ser anicónico, defiende que no hay imágenes, pero que no hay imágenes por el culto que se le da. Este movimiento, pues, causa mucho ruido en tanto en la zona de Palestina, el norte de África, en parte de la Anatolia, en donde estaba justamente la capital del imperio bizantino, y este movimiento dice, no debe haber imágenes, se defienden, y bueno, esto se une la religión judía, se une y apela al libro del exo, en el capítulo veinte, me parece que es el versículo cuatro al cinco, en donde dice, en donde Yahvé manda a Moisés y al pueblo israelita que no hagan imágenes y que no les den culto. Entonces, esa es una defensa que están recuperando el mundo judío, porque para el mundo judío, antes del movimiento musulmán, antes del mundo del islam, antes de que naciera, ellos aprobaban el uso de imágenes. Hubo sinagogas importantes en donde se representaban imágenes. Aquí en la pantalla, por ejemplo, les pongo el de una sinagoga, me parece que es el de la... ¿Es Beit She'an o Beit Alfa? Beit Alfa, sí, Beit Alfa es. Es de los pocos vestigios que tenemos. A partir del nacimiento del islam, en adelante, el mundo judío suprime el uso de imágenes en las sinagogas. El mundo musulmán prohíbe el uso de imágenes, destruye iglesias en la zona de Palestina. Sobre todo iglesias cristianas, ortodoxas, bizantinas. Ahora, ¿qué sucede dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia hay un montón de voces. Unos están a favor de las imágenes, otros en contra. Sobre todo estoy hablando de los representantes, que son los obispos. Hay razones teológicas por las cuales unos obispos optan porque no hay imágenes. Y otros porque sí hay imágenes. En este caso, ya hay ciertos antecedentes antes de la prohibición de imágenes por León III de que hubo obispos, padres de la iglesia sobre todo, que defendían que sí hubiera imágenes y que sí se les diera culto. Están, por ejemplo, en el mundo oriental, nos encontramos con que, por ejemplo, Leóncio de Neápolis, Chipre, defiende el uso de imágenes. Él es un poco de la línea en que se haga la distinción entre icono e ídolo. Es decir, la imagen contiene conocimiento de Dios. La imagen es digna de veneración porque transmite la presencia de la divinidad, la presencia o la hipóstasis de los santos. En cambio, el ídolo, el ídolo es fruto de la ignorancia, es oscuridad, no se le debe dar culto porque carece de sentido y de fundamento y no comunica un conocimiento de Dios, una teognosis como lo conoce el mundo oriental, ¿no? También está, bueno, ya con León III, pues está también Germán de Constantinopla que escribe justamente trece epístolas, tres cartas a tres obispos o dos me parece que son en donde él dice no destruyan las imágenes. Los obispos también había quienes promovían la destrucción de las imágenes en atención al libro del exo, a ese mandamiento de Moisés, este decálogo mosaico. Y bueno, esto sobre todo lo hablo en el mundo musulmán. Hay un monje también ortodoxo del monte Sinaí que defiende el culto a las imágenes, Anastasio el Sinaíta. Él dice que no se deben destruir las imágenes. ¿Por qué? Porque se defiende que Cristo ya se encarnó y al encarnarse Cristo significa que ha quedado derogada la antigua ley mosaica. ¿Por qué? Porque el invisible se ha hecho visible con la encarnación. Ese va a ser el argumento teológico por parte de los iconódulos, los defensores de las imágenes. Por otro lado, ¿qué posturas hay de los heterodoxos o de los iconoclastas? Bueno, hay ciertos malentendidos, ciertas incomprensiones en el uso de imágenes. ¿Cuáles son esos malentendidos o incomprensiones? A ver, mucha gente de la religiosidad bizantina desconocía términos teológicos, desconocía esas sutilezas por las cuales uno debía darle punto a las imágenes. Había gente que consideraba las imágenes milagrosas en sí y por sí. Esto es una herencia del mundo precristiano, el mundo pagano, vamos a ponerle así ahorita. Por otro lado, confundían la hipóstasis, es decir, la persona que representa la imagen con la imagen misma. Por eso había presbíteros, curas que raspaban las imágenes o los iconos y ese polvito, esa partícula la ponían en los dones que se presentaban para la Eucaristía. Había monjes, por ejemplo, que elegían o los catecúmenos que elegían como padrino o madrina un icono y eso provocaba ruido a las personas. Los monjes los elegían y les ponían en sus manos o a los pies de la imagen los cabellos de la tonsura monástica, por ejemplo. Otra cosa es la ornamentación de la iglesia, de las iglesias que estaban tapizadas de imágenes. Hay un fenómeno que me parece interesante y que lo postula Juan Plazaola, me parece, en donde habla de que hay un proceso de que al principio las imágenes estaban en las cúpulas, las imágenes de Cristo, de la Virgen, de los santos, y poco a poco van descendiendo en la estructura arquitectónica de manera que la imagen está frente al fiel devoto y eso empieza a producir un cierto ceremonial, ritualismo, símbolos que poco a poco van exagerándose, desde besar una imagen, inclinarse ante ella, bueno, esto es lo que postulan los iconoclastas, el ofrecerle inciensos, luces, flores, diversos tipos de cosas, ¿no? Era como si para ellos los iconoclastas estuvieran retornando al antiguo culto pagano, herencia de la tradición griega, ¿no? Otro malentendido era que sé que los caballeros y las damas de la alta sociedad se paseaban por Alejandría con ornamentos que tenían representaciones en sus trajes de los santos, ¿no? De las vírgenes, de los mártires, de la Virgen María, de Cristo, entonces eso pues era como una especie de falta de respeto, algo que se le llamaba sacrílego, pues, entonces era visto como con sospecha eso. También otro, no recuerdo qué padre o qué obispo oriental decía que las imágenes son milagrosas, era una defensa, entonces los iconoclastas decían, pues cómo va a ser una imagen milagrosa si estamos viendo que es hecha por las manos humanas, etcétera, ¿no? Pero esto es todavía reminiscencias de la tradición grecorromana. Perdona, José, esto, has oído hablar de la camuliana y la síndone, lo que se conocía como Samana Santa ya, ya estaban en esa época en Constantinopla. ¿Quedaron también, digamos, bajo la sombra de la duda? Mira, de eso no tengo el dato preciso, pero para un iconoclasta esas imágenes pues tenían cierto dejo de sospecha en el sentido de que pues aparecían de la nada, ¿no? Entonces, como que ellos tenían una concepción de que no era posible eso, pues, hasta cierto punto. Si no me equivoco, perdona, si no me equivoco, también afectaba a las reliquias, ¿no? Llegó un punto en el que este discurso en contra de las imágenes también se dirigió contra muchas reliquias. Exactamente, sí. Esto sucede justamente con el hijo de León III, con Constantino V, coprónimo. Él es el que prohíbe el culto, no solo que se represente, que se laboren, fabriquen imágenes, también el culto, el que se les llame santas, y encima de eso, pues, el culto a las reliquias también se vino encima. En este momento solamente está, bueno, en este momento previo a la crisis iconoclasta, está solamente en contra de ciertos abusos a las imágenes. Esto, bueno, lo pongo de frente porque hay unas posiciones filosóficas, teológicas del culto a las imágenes por parte de los iconoclastas. Estos, como estos concretos que les dije, lo veían ellos, pues, también hay algunas posturas importantes. Por ejemplo, para el emperador Constantino, ah, bueno, antes de que mencione algunas cosas. Todos los escritos iconoclastas fueron destruidos. Lo que sabemos del iconoclasmo y de las posturas iconoclastas se deben gracias a las defensas, a las apologías, al segundo concilio de Nicea, que tienen testimonio de qué eran lo que ellos defendían, los iconoclastas. Pero solamente nos atenemos a esos, a esos testimonios escritos, ¿no? ¿Qué era lo que decían los iconoclastas? Bueno, una imagen tendría que ser idéntica en esencia al prototipo. No puede ser representada una imagen de Cristo si no es el mismo Cristo, dicen ellos, esencialmente. Esto tiene que ver con un término filosófico y que es la homo que se usó en el primer concilio de Nicea para defender la divinidad de Jesús. Por tanto, el icono de Cristo no se debe pintar porque es una imagen imperfecta, es una imagen falsa, es un ídolo. Para un iconoclasta era visto así. Es blasfemo representar a Jesucristo. Se representa solo la divinidad irrepresentable o bien se representa la única humanidad sin divinidad. Si estamos viendo un icono de Cristo, estamos viendo una imagen de un ser humano de carne y hueso, ¿no? Que bueno, que fue. Entonces, esto nos haría caer en herejías. ¿Cuáles herejías? El monotelismo, el monofisismo, el nestorianismo, que bueno, eso fue ya hasta cierto punto superado por concilios eclesiásticos previos, pero se decían, si estamos representando a Jesús, estamos recayendo nuevamente en las herejías que la misma iglesia ha combatido. Entonces, es imposible que representemos, no es legítimo representarnos. Ahora, solamente ya nada más para pasar al siguiente, ¿no? la costumbre de hacer iconos no se funda en la tradición de Cristo, ni en la de los apóstoles, ni en la de los padres de la iglesia, decían los iconoclastos. Entonces, si no hay ningún vestigio o testimonio que dé cuenta de por qué estamos haciendo esto, ¿para qué lo hacemos? Y estamos cayendo en idolatría y aparte sucesos naturales como la pérdida de una batalla en una guerra, la erupción de algún volcán, una epidemia, eran interpretaciones para los iconoclastas de que Dios los estaba castigando porque estaban adorando imágenes. Esa es la visión de un iconoclasta. Para un iconódulo, pues era todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué un iconódulo decía? A ver, una imagen, un icono, no tiene que ser esencialmente igual al prototipo, más bien la imagen queda distante del prototipo. Es decir, es solamente semejante. Esto lo defienden Juan de Amaceno, Teodoro la Estudita, Nicéforo, Germán de Constantinopla y todos los padres que están surgiendo, ¿no? Los padres griegos y después los padres bizantinos. Para lo que decían del monotelismo dicen, a ver, el icono no es la imagen de la naturaleza divina, o sea, no se está trayendo de acá del cielo, vamos a ponerlo así, la naturaleza de la divinidad para plasmarla en una imagen y que la imagen no solo represente, es la naturaleza divina, ¿no? sino que es la imagen de una persona divina encarnada, transmite los rasgos del Hijo de Dios, venido en carne, que se ha hecho visible y por ello es representable en medios humanos. Esto es la postura de un iconólogo, una apologética de las imágenes. y para lo otro de lo que no es posible hacer iconos porque no hay testimonios en el Evangelio ni en el Antiguo Testamento, se apelan justamente, bueno, a esto que decían, de las imágenes no hechas por manos humanas, que fueron apariciones, vamos a decirlo, milagrosas del rostro de Cristo, del verdadero icono de Cristo, de la pintura de San Lucas que pintó a la Virgen María, se apela primero a eso. Por otro lado es, dicen los iconoclastas, cito a Teodoro el Estudita en, bueno, su primera refutación dice, en ningún sitio ordenó tampoco Cristo que hubiera que escribir ni la más mínima palabra y sin embargo su imagen fue trazada por los apóstoles y conservada hasta hoy, lo que por un lado queda expresado por la tinta y el papel y por otro es expresado en el icono mediante los colores y otros materiales y por testimonios de los padres de la iglesia se apela sobre todo a Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica de una mujer que me parece que representó una imagen no recuerdo si es de Cristo en Cesarea justamente y que era venerada por los cristianos esto hablamos del siglo 2, 3 después de Cristo y lo que aquí dice Teodoro el Estudita es un monje fue un abad del monasterio de Estudión es a ver Cristo no dijo nada sobre las imágenes pero Cristo tampoco dijo que se escribieran los evangelios y sin embargo los apóstoles y los primero las primeras comunidades cristianas escribieron sus evangelios entonces de esa misma manera como los apóstoles quisieron conservar una imagen de Cristo a través de la tinta y el papel la tradición de la iglesia quiere conservar a través de los iconos la imagen de Cristo esa fue esa fue la defensa de de Teodoro el Estudita y bueno el sigle la escuela damasénica del mundo musulmán bueno ya te comenté que el mundo musulmán era anicónico no quería representar a la divinidad el mundo judío lo mismo influenciado por el mundo musulmán pues apeló al éxodo y seguramente a otros pasajes de la escritura para validar el uso de más bien la prohibición del uso de imágenes conflictos imperiales ¿cuáles fueron los motivos imperiales que dieron que desataron esto bueno por un lado está el surgimiento de una filosofía política bizantina es muy provocativa porque el poder imperial a toda a toda costa quiso someter a la iglesia yo soy emperador y sacerdote escribe en una carta León III y con León V en la segunda crisis conoclasta dice yo también soy hijo de la iglesia escucharé a las dos partes como mediador y después de compararlas definiré la verdad era una especie de cesaropatismo aunque más adelante les voy a comentar algunos matices por los cuales es muy complejo hablar de un cesaropatismo pero en este momento el emperador estaba por encima de la autoridad eclesial y entonces el emperador tomaba decisiones para la vida de la iglesia en Bizancio en Constantinopla incluso hubo un momento en la historia que el emperador bizantino aprobaba el nombramiento de un papa un papa romano ese fue un periodo pues hasta cierto punto considerable en la vida en la historia de la iglesia y en la historia de Occidente que el emperador bizantino aprobara que un papa elegido pues tomara el cargo y vemos que con León III empieza esa ruptura con el mundo occidental ahora un caso aislado en Occidente es el que cuenta Gregorio Magno un padre de la iglesia en Latina en los años en el siglo VI aproximadamente por el año 598 599 cuando Sereno un obispo de Marsella pues mandó a destruir imágenes que estaban en su iglesia por el temor de que el pueblo abusara del uso de las imágenes se convirtiera en una especie de idolatría y el papa Gregorio pues responde tampoco era necesario destruir los iconos las imágenes en las iglesias son útiles para los no instruidos al observarlas al menos puedan leer en ellas lo que no son capaces de leer en los libros tendrías que haber conservado los iconos hermanos pero sin permitir que el pueblo las adore esto lo escribe en la carta 105 para y este es un caso aislado en occidente casi no se dio tanto este esta crisis en occidente sobre todo se acentuó en oriente pero esto nada más para mencionar que hay un caso aislado que se dio en el siglo VI en occidente bueno muchas gracias Raúl la primera etapa abarca del 726 al 780 se dice que en el año 727 León III comenzó a prohibir imágenes y mandó a destruir el venerado Cristo de la puerta de bronce del palacio bueno antes de comentar un poco lo que lo de este Cristo venerado quiero comentarte que de acuerdo con Leonid Uspensky que aquí por aquí lo tengo teología del icono habla que en realidad fueron dos decretos prohibitivos prohibitorios de León III uno que lanzó en 726 y otro en 730 Ostrogorsky un escritor ruso afirma que se trató solo de un decreto entonces todavía estamos como en esa pugna de que fueron uno fueron dos pero lo cierto es que mandó a una persona a uno de sus soldados a destruir esa imagen de un Cristo muy venerado que de acuerdo con la tradición este bueno de la iglesia bizantina ese Cristo que estaba en la puerta de bronce del palacio Constantino el emperador romano Constantino la mandó a poner bueno esta es una tradición popular ahorita no te puedo dar el dato preciso pero es lo que se creía pero que sucede ahí pues este esta persona que mandó el emperador león tercero pues fue asesinada y por el tumulto pues todos eufóricos pues que no querían que se destruyeran las imágenes pues lo mataron y esto desencadenó una serie de violencias que empezaron a detonar la crisis iconoclástica a ver la respuesta de Germán de Constantinopla el patriarca Germán primero que es santo también para la iglesia bizantina es creo que uno de los padres de la iglesia y bueno también para la iglesia de occidente es santo él estuvo en contra de las determinaciones se opuso al emperador león tercero que hizo león tercero con Germán de Constantinopla ya hemos hablado que el emperador tenía mucho poder y mucha influencia sobre la iglesia bizantina pues lo depuso y puso en su lugar a un patriarca iconoclasta ahora que responde el papa romano Gregorio segundo contra el emperador león tercero perdón a ver él confirma la veneración de los iconos basándose en el tabernáculo del antiguo testamento y en las imágenes de los querubines de los relatos del antiguo testamento convoca un concilio en Roma en el año setecientos treinta y uno un sínodo o un concilio como le queramos llamar en el que se decidió que todo el que desprecie el uso fiel de imágenes que hace la iglesia particularmente las de Jesucristo la virgen los apóstoles y los santos serían excomulgados además miren algo importante es que tuvo acciones opuestas al emperador este papa bueno su sucesor de este papa Gregorio III el papa Gregorio III es lo que mandó a hacer es decorar más las iglesias hizo pintar iconos instituyó es algo importante porque esto todavía se celebra instituyó la festividad de todos los santos que solamente se celebraba en Roma en aquel momento pues para todo el occidente eso fue algo importante que hizo Gregorio III tercero otros sucesos que estaban bueno a partir del 730 empieza la persecución sangrienta contra los iconoclastos se cree que el emperador tenía una como decirlo que se estaba oponiendo al poderío de la del monasticismo oriental ¿por qué? porque los monjes de oriente tenían mucho poder mucha influencia y ellos eran bueno no todos pero si eran los promotores de la del iconoclas del iconodulía perdón y se creía bueno que fue un movimiento para aplastar ese poderío de los monjes lo que hizo León III pero hoy se sabe que cae de fundamento esa postura porque había otros intereses de fondo además el emperador estaba influenciado por obispos iconoclastas por la unidad del imperio se cree más bien que él ante la inestabilidad primera inestabilidad del imperio este bizantino quiso mantener la unidad y una de las maneras de mantener la unidad era dialogar con los movimientos heterodoxos que todavía estaban en aquella época vivos contra el monofisismo el monotelismo y ahora el iconoclasco entonces quería tener una postura más dialogal dialógica perdón especialmente él era armenio que es una cosa que León III el armenio porque venía de Armenia esos movimientos eran muy fuertes de hecho había un movimiento que se llamaba el paulicianismo que a la larga sería un problema pero que digamos tenían ciudades eran comarcas enteras que estaban prácticamente dominadas en la frontera ya con el islam y estaban prácticamente dominadas por esas otras corrientes cristianas exactamente sí así es eso también fue muy influyente en este en estas decisiones qué sucede bueno después de esto también surgen grandes defensores de la imagen de las imágenes Juan Damasceno en el año 736 pues fue uno de los portavoces después de Germán de Constantinopla sobre todo con argumentos filosóficos y teológicos para defender el culto a las imágenes cuál fue el argumento principal de Juan Damasceno la encarnación de Cristo el que se hizo invisible y que en algún momento prohibió que se le representara ahora con la encarnación de Jesucristo se hace visible y permite que se representen imágenes ¿no? ¿qué otra cosa? a ver uno de los puntos más sensibles y más como controvertidos conflictivos fue que Gregorio III del cable que instituyó para toda Roma la fiesta de todos los santos reunió en un concilio de Roma también a los obispos para que se determinara la excomunión a quienes destruyeran las imágenes y también León III responde a esto ¿no? responde diciendo más bien haciendo ¿no? ejecutando que se separen de la jurisdicción de pontificia pues provincias del antiguo ilírico lo que está enfrente a la península itálica es el ilírico ¿no? le quitó pues Epiro Iliria Macedonia Tesalia Acacia Dacia Mesia así como Quereta Calabria Sicilia Cerdeñas que fueron incorporadas a Constantinopla este esta acción me gustaría que la tengamos muy muy puntual porque fue una de las acciones que comenzó a fisurar las relaciones entre Oriente y Occidente sobre todo entre las dos iglesias la Bizantina y la Latina a la muerte de León III sucede su hijo Constantino V el coprónimo él después de leer a Juan Damasceno sus tres opúsculos en defensa de las imágenes pues se puso en cátedra de teólogo también ¿no? yo soy sacerdote y emperador entonces yo puedo hacer teología ¿le podrías dar a la siguiente por favor? sí a ver que me salió un anuncio aquí ok bueno y ahí en la imagen pues pueden ver esa es una moneda moneda imperial que es donde representan a Constantino V qué cosas decía Constantino V en contra de los argumentos iconódulos no existe ninguna imagen adecuada para representar la naturaleza divina de Cristo solamente la Eucaristía pero esto era algo raro ¿no? porque para un mundo en el cual la Eucaristía era más bien Cristo presente no se podía hablar de una imagen de Cristo entonces sonaba raro ese argumento para los ortodoxos y este este argumento lo lleva al concilio a un concilio que él denominó concilio general de Hieria o concilio ecuménico de Hieria para el emperador no es un concilio ecuménico actualmente el 10 de febrero de 754 en el palacio imperial en la orilla asiática de Constantinopla y a este concilio se le llama actualmente más bien sínodo acéfalo ¿por qué? porque no hubo representantes del papa ni del patriarca de Constantinopla entonces por eso no puede ser llamado ecuménico porque no estuvieron los legados pontificios ni patriarcales legítimos para validar ese concilio ¿no? ¿qué decretos? bueno esto no se puede representar a Cristo esto fue un decreto conciliar de ese sínodo si se representa en imagen se puede incurrir en monofisismo lo que digo el monofisita cree que Dios asume más bien la naturaleza humana y la aniquila para darse a conocer como divinidad entonces estamos cayendo en monofisismo o de nestorianismo representación de un hombre distinto de la divinidad y se condena la fabricación y el uso de imágenes a la siguiente por favor otras determinaciones que tomó Constantino quinto bueno aquí pongo una imagen como está mandando a destruir iglesias e imágenes prohibió el uso de teotocos a María la denominación de santo a los santos ¿no? ya es como algo muy extremo prohibió el culto a las imágenes y de las religias es lo que te comentaba hace rato el monasterio que se opusiera a las determinaciones del emperador era confiscado y los monjes alistados en el ejército algunas vírgenes a lo mejor pues eran no sé como el que obligaba a que rompieran el voto de virginidad los votos religiosos entonces era pues ya un caos con él uno de los opositores de estas determinaciones fue el abad Estebal el joven él era monje del monasterio del monte Ausencio en Bitinia en donde es Nicer los monasterios de Bitinia sobre todo fueron despoblados las iglesias destruidas y profanadas incluso hay un testimonio pero yo no sé si es de esta época es de no más bien este es posterior es que iba a hablar de Teodoro el estudita pero es posterior esta es la segunda la segunda tanda del iconoclasmo pero estamos viendo que el emperador está siendo muy muy este autoritario muy determinativo en estas cuestiones del iconoclasmo incluso muchos fueron exiliados muchos monjes este iconódulos fueron exiliados llegaron a la península itálica y por eso quien va a Italia bueno se va a encontrar con mucha influencia del del arte pues bizantino ahí en las iglesias porque ellos dieron vida y esplendor a Italia sobre todo con eso a la siguiente por favor después del emperador Constantino se da sucede su hijo León IV del año setecientos setenta cinco al setecientos ochenta fue un poco más moderado que su padre en el culto a las imágenes sobre todas las determinaciones del culto de las imágenes posiblemente se cree que por su mujer su esposa la emperatriz Irene fue un poquito más moderado puso fin a la persecución este pero no restauró el culto a las imágenes y también bueno a la muerte de él Irene pues toma la regencia ¿por qué? porque su hijo Constantino VI todavía es menor de edad y por ello esta emperatriz asume el trono imperial ella desarrolla una política a favor de los monjes una política promonacal restableció los monasterios que destruyó Constantino V y bueno también en Bitinia surge un monasterio muy influyente para aquella época el monasterio de Sacudión punto importante para una política eclesiástica esta emperatriz tenía la gran intención de restaurar el culto a las imágenes recurre a un patriarca que en aquel momento había abdicado del patriarcado el patriarca paulo y por motivos de salud dice aquí y en ese momento pues ella elige a su protosecretario como patriarca en esa época era curioso que bueno hago un paréntesis no era curioso que a los patriarcas que nombraban los emperadores esta emperatriz pues se les daba una ordenación persalto como se llama que casi en una semana les daban porque eran laicos pues eran gente que no estaba no tenía un ministerio presbiteral episcopal patriarcal entonces el persaltum es que en una semana le dan todas las ordenaciones vamos a llamarle así hasta llegar al patriarcado que lo ordenan diácono presbítero obispo y después patriarca pero ella consulta a este patriarca que había abdicado para ver cómo resolver el tema de la iconoclasia ella sobre todo tenía intereses muy políticos también el culto a las imágenes pues ella era afina a esta esta práctica y bueno lo que ella hace es consultar a este patriarca que había abdicado lo visita y le dice el patriarca bueno con un concilio ecuménico se van a resolver las cosas y ella también quería la unidad política por eso dentro de sus proyectos era y planes tenía casar a su hijo con la hija de carlo magno entonces pues para fortalecer el imperio y bueno le podrías dar a la siguiente por favor pues con ese motivo ella recurre al papa de roma para que se haga pues ese concilio ecuménico el patriarca también recurre a roma para que le envíen los legados lo mismo también pedía a irene pues esto fue en el año 785 en ese momento el papa era adriano él aprobó el proyecto conciliar de la emperatriz le dio luz verde y bueno celebraron este concilio en el año 786 se celebra ese concilio ecuménico primero en constantinopla en santa sofía me parece perdón en la iglesia de los apóstoles en presencia de irene este concilio fue interrumpido por tropas de la guardia y lo decían sobre todo estas tropas de la guardia eran iconoclastas se interrumpe el concilio y pues irene quiere que se siga que se reanude el 28 de septiembre de 787 ese concilio esos obispos se trasladan a Nicea con la presencia de la emperatriz en ella participaron 200 entre 258 y 335 obispos junto con un considerable número de monjes y abades no tuvo eminentes teólogos dice este pues dicen algunos autores pero si pudo definir la ortodoxia del culto a las imágenes se condenó el iconoclasmo como herético y ordenó la destrucción de escritos antiicónicos todos esos escritos se mandaron a quemar hubo una dificultad no hay pruebas decisivas en la escritura no hay pruebas directas en la escritura sobre la defensa del culto a las imágenes la solución que dio el concilio es a ver pero hay un testimonio de la tradición de la iglesia de que están permitidos la fabricación y la veneración de las imágenes como una costumbre muy antigua desde los inicios del cristianismo ellos apelaban a los padres de la iglesia y a los tiempos de persecución este y bueno también es lo que dice el concilio en una de sus definiciones casi a lo último del concilio de Nicea define que proskinesis y la tría son dos cosas distintas icono e ídolo son dos cosas diferentes entonces esto ayudará muchísimo para que la tradición ortodoxa que después lleva su camino aparte de la teología latina este pues tenga considerablemente este esta marca ¿no? porque un ortodoxo reconoce hablo de un ortodoxo hoy un ortodoxo reconoce que la imagen está la presencia de la divinidad pero no esencialmente sino de manera representativa hablando de una segunda presencia es como si fuera la imagen de Cristo es el mismo Cristo pero no porque está Cristo esencialmente sino de manera hipostática de manera presencial vamos a decirlo así esa es como una definición que se toma a partir de la filosofía griega que se toma mano de ahí porque bueno lo que se tiene en ese momento ¿no? este le puedes dar a la siguiente por favor y bueno aquí les pongo lo que lo más significativo del concilio de Nicea en atención al culto a las imágenes porque el concilio de Nicea atendió diversos temas pero sobre todo nuestro tema que es el la iconoclás y la iconodulía pues mantiene este párrafo como algo muy importante que es el canon oros la definición final esto se encuentra también en un documento llamado el Densinger o Densinger que es un compendio de todas las definiciones conciliares de la tradición de la iglesia definimos que lo mismo que las representaciones de la cruz preciosa y vivificante también las venerables y santas imágenes ya sean pintadas en mosaico o de cualquier otra materia adecuada deben ser colocadas en las santas iglesias de Dios en los santos utensilios y vestiduras en las paredes y en los cuadros en las casas en los caminos ya se trate de la imagen de Dios nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya sea la de nuestra Señora Inmaculada la Santa Madre de Dios los santos ángeles todos los santos y los justos y cuanto más frecuentemente miren estas representaciones e imágenes tanto más se acordarán quienes las contemplen de los modelos originales se dirigirán a ellos les testimoniarán al besarlas una veneración respetuosa ahí en griego dice proskinesis sin que ello constituya una verdadera adoración que en griego sería la tría según nuestra verdadera fe pues esta conviene únicamente a Dios pero como se hace con la imagen de la cruz preciosa y vivificante con los santos evangelios y con otros monumentos sagrados se ofrecerá incienso y luces en su honor según la piadosa costumbre de los santivos esto es como el compendio de todo el concilio algo que se me pasa y que quiero también recuperar Raúl es que en el concilio de Hieria que convocó Constantino V iconoclasta se excomulgaron a los iconódulos a Juan Damaceno a Jorge de Chipre a Germán de Constantinopla y el segundo concilio de Nicea los restituye y hoy sabemos que Juan Damaceno es doctor de la iglesia hoy sabemos que es muy aprobada para hacer una teología del cono las posturas que tiene Germán de Constantinopla Jorge de Chipre para esto incluso este es un como una síntesis de todo lo que ellos escribieron y aquí está plasmado ¿no? Particularmente a mí el canon oros me encanta porque es la primera constancia que tenemos es decir ¿de qué sirve quitar una imagen para poner otra? ¿no? que si por ejemplo la iglesia de Santa Irene retiran la imagen de el pantocrator del ábside y rehacen un mosaico solo con una cruz que es decir y entonces resulta que la la imagen de la cruz donde muere Jesús por algún motivo que nadie explica esa se salva del concepto del icono según los iconoclastas los iconoclastas tenían sus imágenes una digamos mucho más reducido ¿no? pero no es que estuvieran completamente exentos tampoco exactamente sí no es que estuvieran exentos y no había claridad o sea hoy podemos hablar por ejemplo del movimiento de la reforma protestante que ellos fueron iconoclastas más extremistas que los iconoclastas bizantinos porque ellos sí permitían otras representaciones y los reformadores del siglo XVI en adelante no admitían ninguna imagen ni su culto con eso bueno la siguiente por favor aquí les pongo ¿no? lo que ya les comenté culto iconodúlico es prosquínesis honrosa se incluyen luces e inciensos la prosquínesis o prosquínesis se distingue de la latría la adoración la prosquínesis se justifica por la vinculación que la imagen tiene con la persona representada en ella el culto a las imágenes tiene un valor moral elevado porque hablo de esto último del valor moral elevado Juan Damasceno decía si una imagen te estimula para obrar virtudes y te estimula para despreciar los defectos venérala por eso decía el concilio de Nicea si la imagen de los santos te estimula para ser una persona con valores para llevarlos a una moralidad a una practicidad de eticidad de vida venérala besala reverenciala dale culto pues ese es por eso pongo este punto el 23 de octubre del 789 se aprobaron estos los 22 cánones de las actas de Nicea en el palacio de Magnaura en Constantinopla algunos son en orden a la situación creada por el iconoclasmo prohibición de consagrar iglesias sin reliquias guardar escritos heréticos profanar monasterios otros contra la práctica asimoníaca estos son a grandes rasgos estos que contienen estos cánones al final pues se tienen los anatemas sea anatema el que guarde escritos heréticos sea anatema el que destruye una imagen etcétera como propio de la época el patriarca Taracio envió esto al papa Adriano como un informe sobre el concilio él recibió las actas por sus legados que fueron mal traducidas a latín y que se pasaron a los libros carolini libris carolini libri carolini con los equívocos terminológicos de la traducción que llevaba esto que sucede se hace una especie de recensión traducción y recensión de los determinaciones del griego a latín pero quienes tradujeron hicieron una muy mala traducción de esto de esas determinaciones por eso cuando las recibe el papa pues no tiene tanto problema cuando las recibe no las pues le da el visto bueno quien no las recibe también es carlomagno emperador que estaba pues el restaurador del imperio romano allí en occidente él dice a ver pero si están hablando de que adoración a las imágenes o sea prosquinesis y la tría era adoración se traducía así tal cual en los cánones en latín por eso él los rechaza creo que hubo un sínono en frankfurt donde se determina que se rechacen las determinaciones del concilio de nicea sin embargo el papa pues no no lo ve con buenos ojos él sigue aprobando las determinaciones de nicea lo curioso es que bueno al paso del tiempo creo que hasta principios del siglo 9 en adelante se aproban poco a poco se va quitando esa resistencia en occidente de aprobar este concilio ecuménico y sus cánones y pues es diferente bueno ya viéndolo en perspectiva vemos la diferencia que hay que tiene un culto de imágenes en occidente como en oriente en oriente tiene toda una carga simbólica filosófica teológica que les permite que les permite a los ortodoxos distinguir entre adoración y veneración entre presencia y esencia entre ídolo e icono en occidente esto no tiene tanta relevancia porque atiende más bien a una religiosidad pero pues si tratamos se trata pues de mantener como esta distinción a una imagen no se le venera no se le adora perdón se le venera a una imagen se le venera por lo que representa ella no por lo no porque sea el prototipo etcétera no cosas así estas sutilezas teológicas que luego pues todavía no han sido del todo pues como aprobadas asumidas y que no han despejado algunas como creencias en la popularidad a la siguiente por favor Raúl bueno a ver qué sucedió después bueno ya esto es como cuestiones un poco políticas entre Irene y su hijo Irene pues fue una mujer tremenda 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 triunfó sobre su hijo Constantino VI cuando ya su hijo estaba para asumir el trono imperial pues ella se puso a luchar contra su hijo y triunfó sobre él y ella se convirtió en una emperatriz obligó a que se casara con María la Flagonia y que abandonaran el proyecto de casarse con su hija con la hija de Carlomagno Rotruda el emperador repudió a María y la recluyó en un monasterio esto lo hizo el emperador Constantino y Constantino se casó con Teodota dama de la corte de su madre esto en esto se pusieron Taracio el abad Platón su sobrino Teodoro el sacudión quienes fueron encarcelados y desterrados por este emperador cuando hubo un tiempo en el que creo que el emperador estaba como en pugna con su madre pues había como ciertas luchas de podería y fue cuando sucedió esto sin embargo cuando Irene triunfa sobre su hijo en el año setecientos noventa y siete lo mandó a cegar creo que le arrancó los ojos a la muerte de este Irene volvió a gobernar en su gobierno fueron liberados pues estos abades Platón y Teodoro en el año ochocientos seis muere Taracio le sucede otro laico el canciller imperial Nicéforo que fue ordenado también persalto por la emperatriz Irene este esto que hablo es el periodo intermedio el periodo intermedio entre la restauración del iconoclásimo y después y previo a la antesala de la segunda crisis iconoclasta ¿qué otra cosa? a ver en el año ochocientos seis ya les dije ¿no? sucede asume el patriarcado Nicéforo un laico ordenado persaltum él fue un iconódulo muy influyente en la segunda etapa del iconoclasmo y a partir de aquí hablo de la tercera bueno la segunda fase más bien de la guerra de las imágenes y que corresponde a lo que yo les presenté en el esquema principal a la tercera etapa en el año ochocientos tres a ochocientos once Nicéforo derroca a la emperatriz Irene hablo de otro Nicéforo para que no haya confusión y a sus partidarios este emperador pues se sitúa cerca de los iconoclastas y frente a los monjes no contuvo ni reprimió la propaganda iconoclasta es decir como estaba a favor de los iconoclastas les dio toda libertad para que ellos volvieran a hacer su desorden no en la ciudad de Constantinopla hubo una guerra contra los búlgaros durante esta segunda etapa murió Nicéforo primero en esa batalla contra los búlgaros y le sucedió Miguel I Ragram él muere también en la batalla contra los búlgaros y los generales del campamento eligieron al emperador León V del 813 al 820 le podrías dar a la siguiente por favor este ajá bueno ya estamos en el tercer periodo ya les hablé de esto recordemos algo los emperadores a veces generaban o sea formaban una dinastía padre sucedía el hijo sucedía al padre y así pero a veces cuando había un desorden militar los mismos militares nombraban al emperador en este caso pues en esta guerra contra los búlgaros pues León V fue elegido por los militares en el campamento y bueno también León V fue un iconoclasta para él el culto a las imágenes sólo se justificaría si estuviera ordenado en las escrituras en el año 814 exigió al patriarca Nicéforo que quitara imágenes del culto del pueblo este patriarca se niega rotundamente es deportado a Asia Menor dice aquí que renuncia a su cargo pero de acuerdo a Leonid Uspensky este Nicéforo más bien se le quitó el cargo y en su lugar este emperador puso a un patriarca iconoclasta 1815 el emperador nombra nuevo patriarca a Teodoto Casitera en el mismo mes se reunía en Santa Sofía un conciliábulo que renovaba los decretos de Hieria que hizo Constantino V se prohibieron imágenes nuevamente y esta vez los abades se pasaron al bando iconoclasta mientras que los obispos defendieron la iconodulía entonces es algo como interesante que los obispos de oriente eran iconódulos en esta segunda etapa y los monjes que en algún primer momento del periodo iconoclasta eran iconódulos ahora son destructores de imágenes y promotores de la destrucción de imágenes en el año 820 5 años después muere asesinado Leon V le sucede su asesino Miguel segundo el amorio de carácter y posturas religiosas sombrías dicen que este emperador se dice que este emperador era como un poco raro en sus prácticas religiosas y no solo raro sino como muy sombrío oscuro estaba más inclinado al judaísmo entonces como que no había pues como una congruencia tan clara pero si era iconoclasta después de él su hijo Teófilo aún más fuerte que su padre fue un verdadero perseguidor de veneradores de imágenes que Miguel segundo él fue discípulo de Juan el gramático quien preparó en el 815 los decretos del concilio iconoclasta de Santa Sofía y él en su gobierno fue patriarca llamado Juan Juan séptimo Teófilo segundo me parece que fue esposo de de la emperatriz Teodora la que finalmente restaura las imágenes y a su muerte el partido iconoclasta se hundió su esposa Teodora asumió la regencia iconófila bueno ella era iconófila o iconófila elaboró una política iconodúlica indujo a que abdicara Juan séptimo que era un verdadero intelectual pero iconoclasta y en su lugar quedó metodio el siciliano este Teófilo esposo de Teodora antes de que pase a lo siguiente en su periodo de persecución iconoclasta ahora sí aquí es donde Teodoro estudita que es también un gran santo iconódulo muy venerado en la iglesia oriental porque retoma a Juan Damaceno y tiene argumentos muy importantes para una elaboración de una teología del icono que bueno esto camina hacia Rusia y cuando manda perseguir a este abad y a otros monjes dice bueno testimonian que lo golpeó mucho lo mandaron a golpear en la cárcel tuvieron que ayudarlo para hacerle sangría por los moretones todos los moretones que tenía y pues eso es lo que testimonian no la persecución estuvo a punto de morir pero pues fue restituido posteriormente por Teodoro lo que te comentaba era que este icono justamente representa lo que es el triunfo de la ortodoxia y bueno aquí vemos pues a todos los padres conciliares del sínodo de Santa Sofía a la izquierda está representada la emperatriz Teodora el centro pues está el icono de la madre de Dios la Teotocos y a partir de aquí este Raúl pues lo que se puede vislumbrar es que pues el triunfo de la ortodoxia marca un par de aguas para la cultura para la civilización para el imperio para la capital del imperio bizantino Constantinopla porque Constantinopla a partir de aquí pues cobra un un auge tiene un periodo de esplendor empieza a florecer el arte bizantino la espiritualidad y pues comienzan también a ver una serie de de desarrollos teológicos principalmente basados en Juan Damaceno que hace una sistema una síntesis teológica de toda la patrología de toda la los siete primeros concilios los seis primeros concilios y con el de Nicea pues el séptimo se empieza a elaborar una teología que es la llamada teología bizantina y qué consecuencias hubo en el imperio lo que es la el triunfo de la ortodoxia pues bueno aquí les pongo unas consecuencias posteriores que tienen que ver con el triunfo de la ortodoxia en primer lugar pues está lo que es el arte religioso la pintura las reliquias lo litúrgico en este caso la hipnología el arte religioso pues tuvo una orientación diferente de decoración en los tres siglos que siguieron o sea siglo 9 10 y 11 incluso hasta el 12 los mosaicos e iconos pues se elaboraron bajo rigurosos principios teológicos al servicio de la liturgia y a la estructura arquitectónica del edificio la disposición de las representaciones Cristo la Virgen los ángeles y los santos pues concurrían a evocar una imagen simbólica del cosmos si vamos a un templo ortodoxo hoy día pues podemos ver esta influencia poderosa que tuvo el triunfo de la iconodulía incluso hay tratados que se elaboraron a partir de aquí para dejar lineamientos exactos como un iconógrafo ha de escribir un icono principalmente me parece que hay un manual para el iconógrafo del monte atos que surge justamente después de este periodo uno de los lineamientos nada más pongo como ejemplo para elaborar un icono ortodoxo es que el icono ortodoxo o religioso de Cristo de la Virgen de los santos sea que tenga como base como anterioridad un prototipo es decir un icono anterior más antiguo que el de la autenticidad aparte uno de los principios filosófico teológicos de la de la iconografía para demostrar la autenticidad que realmente por ejemplo un icono que representa Cristo sea un icono auténtico y verdadero de Cristo es el nombre la grafía como está escrito es decir si vemos un icono ortodoxo siempre va a tener las iniciales del nombre de la santa del santo de la virgen la este advocación que que representa pero siempre atendiendo a un prototipo a un modelo anterior y bueno la en hablando estrictamente de lo que es el templo ortodoxo pues ahí vemos una especie de gradación cosmológica a manera de símbolo pues en las cúpulas y en las ábsides está representa el cielo está Cristo en majestad acompañado de la virgen de los ángeles en la parte intermedia que son los nichos y lunetas están las representaciones de la vida terrena de Cristo y más abajo a la altura del creyente están los santos los iconos de los santos también hablando propiamente del culto a las religias pues esto tiene un auge muchísimo mayor a partir del triunfo del icono si bien sabemos algunos pensaban algunos cristianos bizantinos pensaban que el icono albergaba una gracia sobrenatural que protegía y ayudaba a los fieles constantinopla por ejemplo poseía reliquias de gran fama por ejemplo el proto martir san esteban que habla del libro de los hechos de los apóstoles que fue martirizado uno de los siete diáconos la cabeza de san juan bautista la imagen aquero polletón de cristo y también se creía que estas reliquias pues protegían a la ciudad y al imperio en tiempos de peligro pues los bizantinos constanto y polo constantiponetina tanos se encomendaban mucho a sus protectores celestiales las a la divina y santa sabiduría cuyo templo pues cuya basílica ellos tenían y que gozaba de un gran esplendor a la madre de dios cuyo manto pues se conservaba en la iglesia de santa maría de blanquernes que estaba al norte de la ciudad casi este colindando con el estrecho de bósforo y bueno para los cristianos orientales justamente por esta rica gama de simbología de culto de realce eh cultual la imaginaría religiosa la iconografía las reliquias pues para los cristianos orientales constantinopla llegó a ser considerada la nueva jerusalén y también el ojo de la fe para los cristianos de oriente la ciudad que todo el mundo envidia dirá no sobre la liturgia e hipnología bueno durante la crisis iconoclasta hubo un verdadero florecimiento de himnos que conforman libros litúrgicos como son el triodion el pentecostarion el octoecos que son reunidos en este monasterio de donde procedía santeodoro la estudita un padre bizantino defensor de los iconos del que ya les he hablado y este monasterio tiene la particularidad porque ha sido uno de los monasterios que mayor esplendor gozó durante varios siglos posteriormente a la a la crisis iconoclasta justamente se habla de que incluso llegó a albergar hasta mil monjes y bueno pasando al otro tema posterior que pasa con el monacato el monacato pues vive una verdadera renovación se habla de una renovación en el estilo de vida del monje oriental si bien sabemos por la historia de la vida consagrada en sus inicios los cenobitas los eremitas y después los monjes han sido considerados los sucesores de los mártires que fueron perseguidos por los emperadores romanos de occidente y entonces en este momento lo que se está viviendo en la crisis iconoclasta es que los monjes están figurando como acetas como mártires como eremitas y bueno sumado a eso pues la figura monacal el movimiento renovador del monasticismo de Constantinopla fue robustecido y reglamentado minuciosamente por santeodoro abad de estudio como les comenté hace un rato este monje pues abarcó muchas áreas en este momento y pues cobró fama influencia de hecho era un gran y un eminente teólogo que supo defender las imágenes y bueno los monasterios a partir del triunfo de la ortodoxia pues pasaron a ser valorados protegidos por el gobierno de tal forma que comenzaron a abarcar extensos dominios que provocó poco a poco el empobrecimiento del tesoro imperial y el debinditamiento de los ejércitos bueno esto ya es un mal que una deficiencia de la que igual va a ser este va a ir desembocando poco a poco con la caída de la capital en 1453 sin embargo pues los monjes aportaron mucho para la sociedad constantinopolitana y para la edad media por ejemplo los obispos pues procedían de allí los monjes contribuyeron mucho a lo que es el arte el teatro la literatura la hipnología la tradición litúrgica de la iglesia incluso se habla de que muchos obispos procedían de los monasterios bizantinos hubo grandes consejeros entre consejeros espirituales para los laicos principalmente el emperador pero también para el campesino más humilde los monjes también impulsaron una rica tradición espiritual en la última en la última parte que es del medievo bizantino el monte Atos es fruto de este esplendor este fue fundado por Atanasio Atanasio en el año 963 y bueno a partir casi fines del siglo 14 aparece un estilo de vida ideorrítmico que confiere mayor libertad mayor individualidad a los monjes si bien sabemos que el estilo de la vida consagrada monacal pues es en solitario pero también tiene sus momentos comunitarios en este caso el monje puede tener una vida un estilo de vida un poco más individual sin romper del todo con la comunidad con lo que respecta a la iglesia y al poder imperial pues hemos visto a partir de esta crisis e incluso un poco antes hay una tensión constante entre la iglesia y el poder civil el poder imperial lo que quería era y no es que solamente lo quería así fue el poder imperial tenía mucha influencia mucho poder incluso sobre la iglesia bizantina y lo que sucedía era lo que yo les comenté al principio del video que era un cesaropapismo en este pues el emperador se inmiscuía en asuntos de vida religiosa de vida eclesiástica él imponía los patriarcas y como en algún momento de la época de la historia de la iglesia este el emperador bizantino aprobaba la elección papal para que el futuro papa electo tomara el cargo tomara el cargo de el gobierno de la iglesia este universal sin embargo el monacato fue el que se empeñó a firmar su autonomía frente al poder percibir sobre todo en lo tocante al iconoclasmo teodoro el estudita junto con juanda maceno que es un antecesor retomando ideas de juan crisóstomo de máximo el confesor pues denunciaron muchas veces esto que son las intromisiones del emperador en los asuntos de la iglesia dicen nobles que la relación entre poder imperial y autoridad eclesial no se pueden definir tan fácilmente dada su complejidad en estudios recientes dicen nobles que se han probado lo engañoso que es generalizar el término ser saropapismo en la relación entre el poder civil y el eclesiérsico y esto debido a que se ven hechos esenciales como el que para la iglesia había un abismo infranqueable entre la función santificadora y salvífica de la iglesia y las prerrogativas del estado por mucho que se auto llamara sacerdote teólogo eminente el emperador de todos modos no podía inmiscuirse en temas de dogma temas dogmáticos temas conciliares porque desconocía mucho sobre esa sobre esa área aun cuando a veces inmiscuía él no podía entrar en esos temas al cien por cien porque desconocía no era su profesión vamos a decirlo aunque él se autonombrara así ahora que sucede con el otro aspecto de las relaciones entre Roma y Bizancio en el siglo ocho y nueve ya había fisuras desde el siglo seis y un poquito antes del siglo seis entre las relaciones entre Roma y Constantinopla principalmente la fisura que se da entre Roma y Bizancio hablando de la cuestión iglesia se da a partir de el iconoclasmo justamente lo que les comenté hace un momento es que el iconoclasmo lo que hace es producir una distancia entre dos iglesias territorial geográfica cultural separadas pues estaban desde esos aspectos incluso la lengua no era la misma ya y un ejemplo claro que les puedo recuperar de lo que vimos hace un momento fue que por ejemplo el emperador León III en el 732 sustrajo la jurisdicción pontificia las provincias de Calabria Sicilia e Iliria y las puso bajo la jurisdicción y autoridad del patriarca de Constantinopla esto implicó una tensión entre el papado y el patriarcado ¿por qué? porque le estaban quitando al pontificado romano territorios que jurídicamente le correspondían a él y de una manera violenta entonces esto generó una distancia otras son las otra razón por la que este distanciamiento también fue favorecido pues fue el debilitamiento de las posiciones militares bizantinas ante la conquista de los lombardos de Ravenna en el año setecientos cincuenta y uno pues lo que hace Italia es ya no recurrir al imperio romano de oriente sino más bien recurre el papa acude al rey de los francos al más bien al emperador de los francos ¿no? por su ayuda y en esto ya se ve una separación de ahí que hubiera una alianza entre el papa Esteban primero y Pipino en el año setecientos cincuenta y cuatro el papado se fue alejando del imperio bizantino a partir de esa recurrencia y sobre todo porque al papa Esteban este Pipino el rey Pipino de los francos le concede estados pontificios entonces esto es un un acto de favorecimiento para el papa porque algo que el emperador no atendió ante esta situación de peligro inminente de una invasión lo atendió un rey bárbaro entonces en ese sentido podemos asistir a una ruptura que se va a agudizar y se va a detonar completamente con la querella de el filio con Fosio y más adelante con Miguel Celulario más centrada la edad media y bueno esto es lo que yo les puedo compartir a grandes rasgos es un tema interesante provocativo ciertamente porque invita y bueno a mí me incitó a seguir profundizándolo lo sigo profundizando pero ojalá que esto les ayude también a ustedes a profundizar en el tema y ya cualquier cosa pues Raúl con mucha amabilidad y gratitud pues nos puede apoyar igual Carla Díaz no también y pues muchísimas gracias por la escucha por la disposición de tener este pues este momento de charla sobre esto pues vamos haciendo historia la vamos construyendo la vamos reconstruyendo la vamos elaborando la vamos comprendiendo de mejor manera de la mejor manera que se pueda no y con todo lo que nos hace nos enriquece el acervo histórico pues particularmente de este legado vicentino y bueno esto es lo que les puedo compartir muchas gracias bueno buenas noches ya para mí buenas tardes para los que me estén viendo otra vez hace un ratito estaba hablando con José Luis López en la trasera del templo de santuario de Santiago de los Caballeros aquí en Galda y acordamos que yo pondría una pequeña adenda al principio para que vean que los precedentes son del de la querella iconoclasta son realmente complejos ¿vale? si por cierto si ven que durante esta grabación les parece todo coherente y que no hay problemas eso es la magia de Carla con las nuevas tecnologías ¿vale? porque he hecho cualquier tipo de disparate y ha salido todo mal ¿vale? así que así que agradezco mucho no solo a José Luis por la por la ponencia muy detallada la verdad que me sorprendió porque la la ponencia digamos en diapositivas era como bastante bastante sencilla y al exponerla le dio una profundidad que me sorprendió voy a compartir pantalla para compartirles una diapositiva esto que ven aquí son simplemente cuatro nociones de contexto ¿vale? esto que ven aquí es digamos la historia de las dinastías ¿no? la sucesión de las dinastías del imperio bizantino muchos echarán de menos la dinastía constantiniana pero bueno en fin la dinastía constantiniana es interesante muy interesante para la configuración de Constantinopla de hecho Constantino es el que supuestamente hace ese Cristo de Calcis de la Puerta de Bronce que les nombra les nombra José Luis pero Constantino es todavía emperador de Roma es emperador de toda Roma no de la mitad oriental del imperio ¿vale? entonces empezamos con la con la teodosiana todos sabemos quién la quién la funda el periodo leónida es todas las dinastías terminan con un pequeño momento de anarquía muchas veces con momentos de inseguridad de golpe de Estado etcétera etcétera la leónida que en fin eso dura muy poquito la justiniana que dura cerca de un siglo también la era cliana que sí va a ser importante hay un periodo de anarquía que le dicen la anarquía de los 20 años que este sí es muy importante y toda esa franja azul que ven que abarca la dinastía isáurica la frigia y ese espacio pequeñito de unos 18 años que se llama la dinastía de Nicéfono dinastía me parece un término igual demasiado pretencioso es cuando se configura cuando se produce todo este problema cuando revienta todo este problema porque se lleva fraguando muchos siglos era casi inevitable que no estallara antes o después y como ven a continuación empieza la macedónica no sé si recordarán de otras exposiciones cuando hablábamos de la evolución de la imagen de Cristo de un filósofo a casi un emperador a un gobernante cosmócrator y hubo una una serie de diapositivas donde se vinculaban estas imágenes de emperadores con aura muchas veces en un ademán crístico no es no es sólo que Cristo imitaba al emperador sino que el propio emperador imitaba la imagen de Cristo y empiezan a aparecer imágenes de el propio Cristo coronando a veces la virgen también y a veces creo que San Miguel eso es de la dinastía macedónica eso puede pasar porque acababa de terminar estos dos o tres según que estudiosos los pongan acababan de pasar estos digamos estas fases ¿no? de la de la de la querella ¿vale? aquí ven un poquito más de detalle digamos la profundidad del debate entre la iconofobia y digo bien iconofobia no iconoclastia porque en realidad tampoco había tanta producción de imágenes sabemos que Epifanio de Salamina no Efren de Efren de Siria si destroza destruye algo él de motu propio ¿vale? y hay alguna cosita así pero no había una producción sin embargo evidencia digamos la profundidad ¿no? que estamos hablando en el siglo tres cuatro siglos antes teníamos este mismo problema ¿vale? lo que ven en rojo es el movimiento de la anidolia la anidolia cristiana es decir básicamente todos los vamos a decir estudiosos patriarca los padres de la iglesia en fin y algunos otros sabios que no fueron reconocidos como padres de la iglesia hablan en contra de la reproducción de ídolos todos pero hay alguna salvedad es decir tertuliano que es tajante en contra de los ídolos él establece por ejemplo como salvedad los querubines o la serpiente del templo judaico lo tiene que hacer porque si no no tiene lógica y para ver algunas digamos posiciones no tanto como favorables pero como salvedad como de tolerancia tenemos que esperar todavía casi cien años después con Arnovio de Sica y con Eusebio de Cesarea esto coincide con la crisis del siglo III es decir estamos justo antes o bueno si con Dioclesiano vamos a darla por solucionada pues justo antes de Dioclesiano o sea un poquito antes de Constantino vale a continuación ya una vez con Constantino digamos con el edicto en el cual se permite el culto cristiano y después a partir de de Deodosio se oficializa se hace culto imperial ahí revienta uno de los periodos más feos y más digamos vergonzosos de los cristianos que son cuando lo que algunos llaman la euforia idoloclasta destrucción de los ídolos pero desgraciadamente no se destruyeron solo ídolos que se hubieron matanzas las turbas las turbas enfurecidas a sacerdotes y a fieles de otros cultos hubieron en fin horrores les puse 380 porque son estos primeros movimientos por ejemplo en Milán o en Asia Menor y termino en 408 porque es la matanza de Calama muy cerca de Cartago en época de Agustín de Hipona y ven que eso pasa bastante tiempo antes esas franjas azules siguen representando esos dos grandes periodos de la iconoclastia abajo en naranja lo que les he puesto es un poco momentos importantes en el arte en la historia del arte específico de la historia del arte entre 180 más o menos hay algunos muy generosos que lo quieren llevar hasta antes del 100 pero yo tendría yo tendría mis dudas aún así por ejemplo si había catacumbas judías ya en el siglo I y es posible que las pequeñas comunidades cristianas estuvieran vinculadas a ellas de alguna manera y se enterraron y porque de hecho después cuando las catacumbas romanas se desarrollan hay una serie de características comunes y de simbología que se literalmente se copia se traslada a la catacumba cristiana les señalo como periodos digamos un poquito especiales la capitalidad de Milán entre el 292 y el 402 y a partir del 402 hasta el 547 no sé por qué demonios ahí se me borró el número hasta el 547 la capitalidad de Rávena ¿vale? ¿por qué es importante? porque esta es la época de la construcción de las primeras basílicas de las grandes basílicas sabemos que incluso en Hispania por ejemplo en Tarragona en Bética ya habían pequeños templos pero las grandes basílicas por ejemplo de Roma de Tréveris que también fue capital imperial durante mucho tiempo Santa María en Alejandría una grandísima ciudad en Bizancio la época Constantiniana por ejemplo la Santa Sofía que vemos hoy es una reforma de de Justiniano ¿vale? pero la basílica original es de época Constantiniana y lo mismo pasa con Santa María Blanquerna con la iglesia martirial de los santos apóstoles en el mapa de en el mapa que nos ponía José Luis para ilustrarnos un poco sobre la configuración Santa María de la Blanquerna está en el extremo norte de las murallas que van hacia el interior y la iglesia martirial está un poco más abajo se supone que iba a ser la el mausoleo del propio Constantino Constantino se quería enterrar ahí como en fin rodeado de las reliquias de los doce apóstoles hay teorías muy interesantes sobre esto pero todos saben que mi opinión es que Constantino no fue ni cristiano ni nada parecido nunca entonces venga abajo una serie de fundaciones trescientos sesenta trescientos noventa cuatrocientos treinta cuatrocientos cincuenta y viene en el quinientos cincuenta un gasto enorme 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 en la renovación de las primeras iglesias Constantiniana ¿vale? y esa renovación se hacía a golpe de impuestos ¿vale? ahora si quieren en la próxima verán digamos esa revuelta de Nica en el quinientos treinta y dos tiene que ver precisamente con eso es decir el palacio imperial estaba al lado del hipódromo ¿no? y entonces lo que empieza siendo una lucha entre simplemente los hinchas las aficiones de dos de los de las cuadrigas los verdes y los azules creo recordar que eran empieza una pelea que deviene en una unos disturbios importantes que tuvieron que ver incluso con la destrucción de imágenes y el saqueo de templos y eso significa que hay un descontento importante de parte de la población con lo que percibían como ciertos excesos por parte de la iglesia ¿vale? eso es un tema cíclico ¿sabes? bueno para que vean esto es para que vean la cantidad de convulsiones que se dan verán que tenemos en primer lugar la revuelta de Nica la plaga de Justiniano que nosotros todo el mundo cita el año quinientos cuarenta y tres pero el año quinientos cuarenta y tres lo que acaba es el primer brote hay brote cíclico hasta el seiscientos noventa en época de Leoncio que es uno de esos de esos emperadores ocasionales que ocupan a veces seis meses a veces dos años durante el periodo de anarquía entre la dinastía aracliana y la dinastía saúrica ¿vale? lo que me parece muy importante que se fijen es en las franjas rojas ¿vale? porque las franjas rojas indican momentos de actividad bélica considerable ¿no? entonces en el a principios del siglo siete en época de focas focas es el que le da permiso a Bonifacio V por ejemplo para Santa María in Rotonda el panteón que estuvimos hablando de ellos cuando hablamos de él el culto a la reliquia bueno pues como en su política externa fue desastroso ¿no? lleva la guerra contra el imperio sassanida y de buenas a primeras lo que era un imperio relativamente grande pierde todo todo hacia menor y Constantinopla se ve sitiada por primera vez ¿no? y eso el shock para los bizantinos fue terrible que se tengan en cuenta que este señor entró en Jerusalén se llevó la Veracruz por ejemplo ¿no? entonces tiene que entrar Heraclio que es verdad que tiene que hacer unas concesiones en los Balcanes ¿no? y reconocer como Federacti algunas tribus en Lava en lo que hoy es Serbia Macedonia Croacia etcétera pero consigue hacer retroceder a los persas hasta la batalla de Nínive de hecho la guerra termina en la batalla de Tesifonte pero ya en la batalla de Nínive él recupera por ejemplo la cruz ¿no? la Veracruz ¿qué es lo que pasa? que cuando esto acaba en el 628 estamos hablando de cuatro años antes de que empiece la expansión del Islam o sea que cuatro años después esos cuatro años Heraclio tuvo cierta paz ¿no? de buenas a primeras en el 632 hasta el 650 el Imperio Bizantino vuelve a perder el 60% del territorio es decir pierde Mesopotamia pierde Siria pierde Armenia pierde Egipto y pierde Sirene toda Tierra Santa que es todo lo que es el Levante Mediterráneo estaba incorporado en Siria que también lo pierde ¿no? y no hay no hay manera de frenarlos ¿no? se produce un caos hasta el punto de que pocos años después 50 años después hay un segundo sitio de Constantinopla es decir lo que empieza a percibir la gente es que igual los que abogan eran porque la iconodulia es decir el reconocimiento del carácter más o menos sagrado de las imágenes ¿no? y de las reliquias quizás estén equivocados porque Dios les está enviando un mensaje claro es decir es la debacle del Imperio Bizantino lo que queda del Imperio Romano ¿vale? entonces viene el periodo de anarquía este de los 20 años que les nombraba incluyendo ese último brote de peste y de buenas a primeras aparece el último de los heraclianos que intentando recuperar esa sensación de gloria se llama Justiniano II y Justiniano II se le ocurre al muchacho hacer unas monedas que son las primeras monedas que tenemos con la imagen de Jesús ¿vale? eso al califa Abd al-Malik por ejemplo le supuso un shock no sé ¿cómo puedes poner en el dinero el nombre el rostro de Dios? que es estos cristianos se han vuelto completamente locos ¿no? de hecho es el momento en que en unismática el Islam deja de copiar las monedas bizantinas ¿no? entonces en todo ese momento hay que además hay que digamos añadir todas estas movimientos sectarios ¿no? del monofisismo el nestorianismo que bueno estaban resueltos en los concilios sí pero dominaban amplias zonas de Siria y Mesopotamia y de hecho hubieron sospechas de que incluso hubieran cooperado con el Islam a todo esto se suma que disculpen Filipico Bardanes voy a tener que grabar de nuevo no puedo esto lo cortas Carla ¿vale? porque si no tengo que hacerlo todo bueno a todo esto se suma que Filipico Bardanes se declara un emperador de esta época anárquica se declara favorable al monotelismo ¿vale? en ese contexto es cuando León Elisáurico viene de Isauria que es una zona al este ¿vale? igual que después en la segunda etapa León IV viene de Armenia que es otra zona al este donde habían grandes predominaban ¿no? estos movimientos digamos heterodoxos comienzan este proceso que les ha explicado también tan profundamente José Luis ¿vale? en la división de el ahora esto es una venda ya no al al entorno digamos sino a las consecuencias en la división de Roma y Bizancio está también el hecho de que cuando los ¿cómo se llaman? los Lombardos invaden Italia en el 568 llegan a amenazar a Roma ¿vale? amenazan con cierta frecuencia a Roma Roma siempre había sido defendida por el imperio bizantino pero en toda esta discusión de si este patriarca lo nombro yo de si como ahora me haces un concilio pues te quito Sicilia y la parte de Liria pues resulta que el papa desesperado tiene que buscar un aliado y lo encuentra en Pipino el breve el padre de Carlo Magno ¿no? Roma pero el antecesor Silvestre viaja a Francia y corona a Pipino el breve en la catedral de Saint-Denis que era un hecho que no era no era común eso no facilitó para nada las relaciones con con Bizancio y ya en el 800 cuando lo nombra emperador pues a los emperadores en Bizancio eso sentó como una como una patada porque ellos se consideran los únicos emperadores legítimos puesto que había caído Oriente pues todo volvía al trono original ¿no? que seguían siendo ellos ¿vale? aún así como bien decía como bien decía José Luis Irene que era mucho más práctica intentó albergó durante algún tiempo la posibilidad de casar a su hijo con con la hija con Rotruda con la hija de Carlomán ¿no? abajo en Malva y ya la agenda le queda la venda le queda muy poquito ven también algunos movimientos en fin cristianos no solo cristianos abrahámicos ¿vale? en el en el 632 empieza el islam como les había dicho con toda esta fuerte carga iconofóbica que llega a parece que llega a ser decisivo en esa tímida relación que los judíos tenían con los iconos y después empiezan los paulicianos estos paulicianos que tenemos alguna noticia de ellos ya a mitad de siglo poquito después de reventar la guerra con el islam parecen ser restos de movimientos más antiguos en la zona de Mesopotamia que se refugian en el oriente y tienen digamos aparentemente ciertas influencias del maniqueísmo en el sentido de que son dualistas ciertas influencias del docetismo en el sentido de que por lo menos algunos grupos afirman que la naturaleza humana del hombre era ilusoria ¿vale? esta gente estos estos paulicianos no tuvieron un enfrentamiento abierto con los emperadores de Bizancio hasta bastante más tarde ya reventada la querella iconoclasta ¿vale? entonces muchos de ellos son reclutados otros dicen que fueron expatriados desde Armenia porque temían que estando en la frontera colaboraran con el islam los llevan a la zona de de los Balcanes ¿no? lo que hoy es países como como Rumanía Bulgaria etcétera etcétera ¿no? que ya ya eran ya se habían cristianizado para aquel momento en el 800 y algo y entonces parece ser que estos paulicianos son el origen de los bogomilos y los bogomilos son el origen de un sinfín de de herejías que estarán coleando todavía a partir del siglo XV lo último que quería añadir para no extenderme demasiado es que José Luis cita la entre las digamos consecuencias de la de la creyiconoclasta una vez en el cierre que se establece muy claramente unas reglas de representación que sin embargo en Occidente que carecimos de estos problemas o tuvimos alguna cosa muy puntual en época de Gregorio Magno pues no tuvimos entonces ellos empiezan a generar manuales nosotros no tenemos muchos escritos en realidad de arte bizantino porque primero los iconoclastas destrozaron lo que había antes de ellos y después los iconofílicos partidarios de la iconodulia destrozaron todo lo iconoclasta vale pero parece ser que al margen de cuatro fragmentos que se conservan del siglo VI o algo así donde te hablan incluso algunos de pigmentos y cosas así los grandes manuales las hermeneia se llaman hermeneia en realidad significa algo así como la interpretación son de finales entre 1850 y el año 900 vale o sea que justo después de para evitar los excesos iconofílicos que llevaron al movimiento iconoclasta pero también para dejar sin argumentos a los iconoclasta se establecen unas reglas de juego vamos a decir de representación muy 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 estricta donde tiene que aparecer el nombre por fuerza del personaje representado hay una serie de colores y de ademanes hay unos retratos tipo para muchos personajes es decir Nicodemo es Nicodemo Pablo es Pablo Jesús es Jesús no hay no hay mucha variedad siempre se repite una serie de tal y se explica incluso en el lugar del templo donde tienen que ser colocados les reitero muchas gracias a todos por llegar hasta aquí muchas gracias a José Luis por favor no se olviden dejar el like hay que apoyar a José Luis y al canal distribuyan y no tengan problema ninguno en en hacer comentarios que o yo o José Luis intentaremos contestarlos con la mayor claridad posible no se olviden que no se olviden no se olviden